que si no, no me entero, da lo mismo si voy a hablar yo, pero bueno, el caso, venga, vamos a estrenar, hoy estrenamos las Fresh Fogant Hierro V4, colegas, aquí las tenemos, ya tenemos los primeros enganches aquí, bueno, vamos a estrenarlas, ya solo un trocito que tengo de barranco, ya antes me iba matando con las de asfalto, lógicamente, y hoy ya he entrado y digo, como agarra, claro que agarra, claro, porque es de trail, no sé si se ha quedado un poco el barro enganchado, no, más o menos está bien, bueno, pues vamos con esta suela, a ver qué tal funciona, ¿vale? A ver qué tal funcionan, vamos con las compresoras estas, porque revisamos, no se entreveras titis, estamos ya un poco en el límite de lo lógico, y hay que ya vigilar, ya está, la polaina, lo que es la polaina, lo explico así, que es más fácil, que estamos más quietos, la polaina, digamos, o pequeña calcetín que hace de forma, si os fijáis, más o menos, más o menos, ves, cuadra bastante, o sea, dentro de lo que cabe, veo que protege bastante de la entrada de piedras, pero eso, hasta que no lo usemos bastantes días, bastantes sesiones, no estaremos seguros de decir, hostia, si es verdad que nunca entra en ninguna piedra, eso no se puede saber, hasta que no lleve mucho tiempo con ellas, pero sí que es verdad, lo único, que cuesta un poquillo más calzársela, porque hay que ir con cuidado, no vamos a romperlas, entonces, para calzarlas, lógicamente, si tienes que meter, pues aquí, el pie, pues tenemos que ir con un poco más de cuidado, coger aquí, coger de aquí atrás, para ponérnosla con cuidado, para no hacer demasiado elástico la lengüeta esa, la pequeña, pequeña, mini polaina, para que luego esté siempre cerrada y nos proteja las piedras, ya está, vamos a hacer unos 30, no me da tiempo, no me da tiempo a 30, 27, 28 kilómetros, y ya está, voy a probar alguna ruta que tengo un poquito así, bueno, ayer pasé con la bici y por ahí, bueno, algunos atajos, probando rutas, así que hoy no vamos a darle demasiada caña, y ya está, vamos con nuestra camiseta Montnegre Corredor, la Montnegre, que le hicimos me parece en febrero, febrero, y ya está, vamos al lío, venga, hasta luego. Vamos a hacer el primer test de lo que es, digamos, impulso en subida, digamos, el punteo en subida, que tiene cierta inclinación, a ver qué tal, qué tal se portan en lo que es punteo, cuando la inclinación es suficiente para que tengas que ir con todo con metas, vamos a ver qué tal, qué tal se portan, a ver la sensación, en subida así con inclinación, bien, la amortiguación es bastante buena, en la bajada, y que hay una bajada, que hay que frenar un poco, ya se nota que quizás van algo mejor en la bajada, que las de asfalto, la asfalto, aunque pone drococho, y esta pone drococho, digamos, la sensación varía ligeramente, en que esta parece que la amortiguación trasera, la ves, la encuentras un poco más, que la 1080 de asfalto, parece que hay, no sé qué llega antes, la amortiguación, que está más alto, o digamos, bueno, la sensación es que, en bajada, hay algo más de amortiguación en talón, da la impresión con estas, que con la 1080, y en cambio, en subida, con la 1080, notas, muy buen impulso, en subida inclinada, como decimos, subida así, inclinada, tienes que puntear, y con esta, digamos, es más normal, más normal, en subida corriendo, la 1080, subida corriendo, parece que te ayuda un poco más, que te lanza un poquito más hacia arriba, de esa impresión, son sutilezas, eh, detalles muy tontos, pero digamos que aquí afinamos, así que, va explicando todas las sensaciones, el agarre, en asfalto es muy bueno, lógicamente, porque tiene muchas huellas planas, eso para asfalto va fantástico, ya no está llovinando desde el principio, prácticamente, llevamos la chaqueta detrás, y, ahí donde debe ir, detrás, ahí, ahora llevo, llevo la lucecilla, o se me ha caído ya, no, digo, ya se me ha caído, ya la he perdido, llevo la lucecilla para que me vean, si paso por carretera, y, pues ahí va la chaqueta, ahí va, expandida, repartida, sin, sin comprimir, pero es que nosotros somos así, de, de pros, que, intentamos no ponernos la chaqueta a poder ser, lo intentamos, pero llegará un momento, está ya lloviendo en serio, que habrá que ponérsela. Un corredor sabio de un corredor tonto, cuando decides ya, dices, me voy a poner la chaqueta, me voy a poner la chaqueta ya, que ya esto ya parece que va en serio, está todo nublado, es verdad que no llovía justo en el momento de salir, no llovía, estaba prácticamente, he visto alguna gota en la cámara, y prácticamente estaba la cosa, digo, controlada, estaba por solo traerme los manguitos, porque digo, si llueve, el manguito te reserva un poco el frío al menos, pero luego digo, mira, vamos a echar la chaqueta, porque aunque la previsión meteorológica era que lloviera por la tarde, no por la mañana, a veces se equivoca, ¿vale? Así que nos vamos a colocar la chaquetilla, nos la vamos a colocar por fuera, yo creo que va a ser, es que por fuera, para coger las cosas y todo, bueno, vamos a colocarla por dentro. Bueno, llevaremos un poco más de calor, pero nos aguantaremos y ya está, no es si quitarme los manguitos, me los voy a bajar ya un poco para al menos tener un poco más de refrigeración, no quitármelo porque va a ser un poco rollo, también va bien a veces tener un poco de tela para que el sudor, digamos, no esté directamente la piel en contacto con las chaquetas, que se queda más pegada, ¿no? Pero, bueno, hoy no, cuando se fastidia, se fastidió, cuando se fastidia, se fastidió, está lloviendo, no sé si lo veis, pero cuando se fastidia, no hay nada que hacer, no podemos hacer nada, se fastidió y ya está, ves, hoy era día, pues lo que ya decíamos, si ya pones a grabar y ya está el día así, es día de ir haciendo sin complicarte en buscar, pues te voy a hacer tal ruta mejor en tal tiempo, darle caña, al final nos permite lo que nos permite el día, el tiempo, bueno, vamos a ir así, si vamos un poco de calor, pues nos aguantaremos, como muchas veces pasa, nos aguantaremos y ya está, chaqueta puesta, gafas llenas de agua a tope, lo que hay, pero casi las podía guardar, casi las podía guardar, pero bueno, vamos a limpiarnoslas y ahora debajo de la gorra más o menos no nos entrará demasiada agua, la vamos a limpiar solo un poco y si vemos que la cosa se lía mucho, pues ya la echaremos aquí atrás a la mochila, pero como tampoco llevo funda de gafas y tal, si puedo, prefiero llevarlas puestas, no llevarlas ahí sueltas, vamos a seguir, no, tocó, ahora ya lo veis, tocó lo que tocó, ponemos los cascos, y otra cosa, mariposa, más o menos, más o menos se ha parado de llover, más o menos, cae llovinilla y ahí ahora estoy valorando si quitarme la chaqueta o no, es una llovinilla muy fina que realmente, pues ahí está, no te va a calar, te va enfriando un poco y ahí está la duda, mira, vamos, lo vemos aquí en el agua, aquí en el agua yo creo que se aprecia, es una llovinilla, ahora ya no se ve por qué hay brillo, pero bueno, es chiribiri de ese, ahí está la duda, patina, no patina, sobre metal mojado, cuidado que como todas, patina un poco, cuidado, venga, seguimos, vamos a hacer un poco de, en ruta hacia Puiggracios, es la ruta que hago los fines de semana, y ya está, cuando nos parezca no damos la vuelta, ya digo, hoy no podemos hacer virguerías, de irnos muy lejos, me he salido ya un poco tarde, me he entretenido ya, que chaqueta, que tal igual, al final no llevas todo bien previsto, entonces son días un poco, días de trámite, salir y ya está. He encontrado un sitio chulo, y no estamos lejos de la población, la población está ahí al lado, venga, nos quitamos la chaqueta, fijaros que hasta está saliendo ahora mismo el sol, nos quitamos la chaqueta corriendo, la volvemos a meter otra vez detrás, sin plegarla, sin complicarnos la vida, solo sacamos el móvil primero para meter la chaqueta, porque si no ya cogeremos calor, sudor, y no es necesario realmente si ya ha parado, prácticamente ha parado, quizás pillemos la ventana esa que decimos, siempre hay una ventanita de 11 a 1, 11 a 1, 10 a 1, se me ha parado, se me ha parado, bueno ya está, hemos metido la chaquetilla aquí, repartida, para que no moleste así un bulto en especial, ni nada, esto va bien, no se cae, pues ya está, nos colocamos otra vez los arreos, me tiene girado un poco el cable de los auriculares, más que nada no enredarse, y ya está, bueno, bueno, pues, seguimos, fijaros cómo ha cambiado la cosa, ahora hace el solecillo ese, está nublado, en cualquier momento nos cae el agua esa combinada, que es lluvia y agua, o sea, sol y lluvia, pero bueno, si cae ya no va a ser, no creo que sea mucho, eso sí, también nos vamos moviendo, cuando vamos corriendo, nos vamos moviendo, nos vamos desplazando, y podemos ir detrás de la lluvia, o antes de la lluvia, vete a saber, si la pillamos después, venga, seguimos. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Me he torcido el tobillo! ¡Ah! ¡Me he torcido el tobillo! ¡La culpa de las mambas! ¡La culpa de las mambas! ¡Mete el tobillo! ¡Hostia! ¡Que me rozan! ¡Ah! ¡Que me rozan! ¡Me he rozan el lado de la derecha! ¡Vaya mierda! ¡Van de coña! ¡Van muy bien! ¡Sin problema! ¡Van bien! Eso lo veremos conforme metamos kilómetros, y ya digo, oye, las calentamos un poco, y el fin de semana le meteremos 50 o 60, ya veremos, pero por ahí andaremos. Y depende de lo técnico que me meta, pues me trecindré más o menos, y decidiré hacer un poco más de kilómetros o menos. Pero van bien, no hacen ningún tipo de gesto que no te roce por ninguna parte. Es una horma, es una horma, lo dije, es una horma mediana. No es una horma ancha ni estrecha. Estrecha no es, ¿eh? Pero tampoco es una horma, oh, es una horma ancha, no. Mi pie es ancho, y va bien ahí, pero si fuera una horma ancha, ancha, se nota que es más ancha, así que es mediana. Pero bueno, si tienes el pie ancho como yo, y no he exagerado, van bien, ¿eh? Pero que no es una horma ancha ahí, no, no, no es una horma ancha, ¿vale? Una horma normal tirando ancha, vamos a ponerle, ¿vale? Bueno, venga, seguimos, bien, no se nota nada especial. Lo del calcetín, bueno, va bien, como en cualquier bamba. O sea, yo es que tampoco, aunque lleve bamba sin calcetín interior ese que se hace, la forma esa por dentro de toda la capa, todo hecho en una pieza, yo voy igual. No voy a notar la diferencia tampoco. Pero bueno, ya iremos viendo, conforme pasó el de kilómetros, si hace cualquier amago de algo, pero, ya digo, están bien hechas. No se ve, no se ve defecto que digas. Se nota que, que la construcción ha fallado un poco y son más, están un poco ladeadas, cualquier, no, no, se ven perfectamente. O sea, yo creo que la construcción es de buena calidad. Que eso es de agradecer, digamos, que las marcas punteras, pues lógicamente tienen un control de calidad muy bueno para que no vaya a salir... Imagínate que la amortiguación hubiera salido la suela un poco deformada hacia la derecha e izquierda y tiendir a inclinarte el talón para un lado o para otro. Eso en una marca de calidad no se puede permitir. Entonces yo creo que pasan muchos controles para que no haya ningún problema de esos. Si yo hubiera visto ya un problema de que hay un defecto, en cuanto meto tres pasos lo veo. O sea, que de momento van perfectas, están equilibradas, no se les nota que te hagan, digamos, pisar para afuera, para adentro, que te fuercen, digamos, que estén controlando pronación. No se les ve control de pronación, no se les ve, porque si no notarías un poco, a lo mejor un poco para un lado o para otro, que digamos que te tienden un poquito para controlar la pronación. No le veo control de pronación. No se ve, no se ve. Se ven alineadas, ¿qué es? Como a mí me gusta, alineadas. Sobre raíles, mirad qué pajarracos bestiales. Tenemos aquí Garza Real o algo así se llama, bestiales. Garza Real, siempre están aquí de paseo. Ahí está, hay un montón. No lo veis, pero ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Bestiales de grandes. Con una especie de pelicano, para que nos hagamos una idea. Pero se llama Garza Real. Si no es la Real, será la Semirreal, pero son grandes. Muy chulos. Bueno, esos son los que vienen a comerse mis peces. Pero, pero ya les he puesto un sistema para que no puedan. Los tíos, porque venían a comerse mis peces de un stand que tengo. Venían a comérselos y, hostia, venían unos siempre todas las mañanas, a las 8 de la mañana. Y ya les puse una protección, pobre, que no, que no vine a buscarlos. Bueno. ¿Era para acá? Sí. Para acá, para acá. Y ahora a la izquierda. A ver si se aprecian ahora. Está ahí. Ahora cuando pasemos, echarán el vuelo. Y os lo grabo. Cuando vean que me acerco, seguramente volarán un momento. Y ya veréis que grandes. Mira, uno va a echar a volar ahora. No, no. No. Sí. Al final se ha decidido. Lago, londrinas, qué bonitas. Eh, campillo, campillo. Y esto está al lado de la ciudad. No hay que irse muy lejos. Izquierda. Venga, vamos explicando sensaciones Bueno, había un trozo de atrás que había unas piedras sueltas Así un poco chinillas en medio de la carretera Del camino he ido pisándolas un poco Para ver hasta qué punto pincha Voy probando a pisar en la punta de la piedra Y no se notan, no se protegen bien Las suelas no vais a notar las piedras Las vais a notar como en todas Como en todas las bambas Pero me refiero a que no es una bamba donde te pinchen las piedras Por ahí por lo que veo tranquilos Al final tiene bastante amortiguación Bastante capa Bastante taco y solfía al proteger O sea que bien, por el tema de notar piedras Tranquilos Van bien, van perfectas Bueno, ya llevo 17 kilómetros y medio Me he mejorado un poquito la media Vamos a apretar un poquito más en la vuelta 11,3 por hora Voy a ver si me da tiempo Ya, bueno, muy justo A ver si me da tiempo de probar una tiradera Para ver cómo tracciona en subida Y cómo bajas Un poquito así con inercias Laterales Que es donde la tiradera más técnica que yo tengo así Cerca que es donde entrenaba la subida Con bastante pendiente Vamos a ver si me da tiempo Aunque sea alguna subida y una bajada Y así acabamos de Sacar ese pequeño punto de primera Primera impresión, ¿no? A lo largo del tiempo ya veremos mejor Pero De momento sería Una primera impresión Sobre todo en inercia lateral Que curva Y entra fuerte A ver qué tal se portan Si sorprenden O hacen lo que prevemos que es Que serán normalitas Hola, buenas Me va a esperar a que pasen las amigas Eh, los perros ya me han saludado No, de poquito a poco Para que no se asusten mucho Eh, las pequeñas Ahora tenemos que ir a la derecha Bueno Estamos Oh, quedado Bueno, más o menos se ve Pero no ha quedado muy limpia la lente A ver si puedo limpiarla Un poquito más Que no quede pelusilla Ah, no está perfecta Pero bueno Creo que más o menos se verá Bueno, he pasado un poquito por ahí Más para adelante Hay un trocito de barro He apretado en las aceras En las aceras He apretado así Para ver si Si en la acera resbalaba Cuando iba resbalado un poco más Porque estaba recién Estaba cayendo las primeras gotas A la vuelta ya con el agua más lavada La acera No repara prácticamente nada Aunque ya sabéis que las aceras son muy peligrosas Siempre reparan Pero razonablemente ha agarrado bastante bien las aceras Acera mojada O sea, no iba mal Mira, las tenemos ya Mirad cómo se queda el barro El barro se queda, eh Fíjate Se queda entre medias de la huella Lo veis, ¿no? Se queda un poquito entremedia Eso significa Pues lo que siempre decimos Que para barro va a agarrar Pero no es No es lo ideal No es una bamba ideal Para barro, barro Porque claro Para eso tiene que ser taco Muy separado Muy independiente Que no tenga hueco Donde colocarse en medio el barro Y eso en este caso No se está buscando eso Con esta zapatilla, ¿vale? Vamos a subir la La atrialera de los entrenos Que es un 18% de media De inclinación Vamos a ver qué tal Traccionan para arriba Así con una inclinación un poquito más fuerte Con un poquito de hoja Un poquito así más Todo un poco más sucio Y luego nos tiraremos para abajo Un poco a saco Ya veremos Tiramos un poco a saco Para ver inercias Y un poquito Cómo se defienden Yo creo que se van a defender muy bien La verdad es que yo creo Que está bastante bien Digamos Aunque tiene fama de pistera Veo que No es tan pistera Se defiende bastante bien Me queda la duda esa Inercias laterales Que lo probaremos en una curva Que hay un poco más para adelante En la bajada Y ya está Con eso tendremos una primera Una primera foto De cómo va Vamos a pasar aquí Que tenemos la ramita esta Este es nuevo Este no estaba A la bajada hay que vigilar Luego a la bajada Lo que se hace Es que se pisa por aquí Se intenta Pisar en esta piedra En esta Está un poco suelta ya Se intenta un poco Trampear por aquí Para comprobarlo un poco bien Es una trialera Bastante bonita A mí me gusta Para entrenar Porque no es muy aburrida Permite jugar un poco Dentro de lo que Cada vez de estar Haciendo series de subidas Puedes jugar un poquito Otro árbol a medias A medio caer Hay que vigilar Porque No es que sea muy grande Pero Todo muy salvaje Está chula Para tirarse por aquí A ver Se Tracciona bien No se va para nada En tracción Muy bien Puedes Puedes darle Enganchada Puedes darle Enganchada Que no No se va para nada Ya sube bien Venga Vamos a ir arriba Y ahora nos tiramos Bueno Estamos arriba Pues venga Vamos a tirar para abajo Un poco a saco Ya hemos visto Como está Hay un árbol Que hay que agacharse Un poco Pues venga Vamos a intentar Que la cámara Vaya Lo más estable Vamos a apretar esto Lo más estable posible Intentaremos grabar así Se va a mover un poco Lo siento Pero más que nada Es más que que lo veáis Vosotros No vais a ver La garra vosotros Vosotros solo vais a ver Si me caigo o no Pero no vais a ver La garra Solo la sensación La contaré yo La sensación la tendré yo Vosotros no vais a ver La garra Pero bueno Porque veáis un poco Pues como Se desarrolla Venga Vamos por abajo Aquí te damos la energía Va Se lleva bien Casi me como el árbol Está mirando la cámara Bueno Bueno Que va Van bien Van bien Van bien No hay problema Es que se me ha ido La cámara para arriba Habéis visto el cielo Bueno Y yo mirando Que no se me Porque lleva el tornillo Un poco flojo Ahora lo he apretado Y yo pendiente de la cámara Y ya no veía el árbol Lo tenía aquí Menos mal que ha hecho la cabeza Bueno pues Vamos de nuevo para arriba Y aquí ya cerramos prácticamente vídeo Que daba eso La prueba esta Se defienden bien No se van con hoja Ni con nada Es verdad que no hay tanta hoja Pero no lo agarran bien Tranquilos Como suelo decir Podéis comprarla No va mal No va mal No he notado Que se note Blanduzca para el lado tampoco Razonablemente va bien No vamos a decir que es súper técnica Pero Se defiende Se defiende Pues ya está Llegamos arriba Y aquí dejamos la prueba Saldrán unos Llevo casi 24 27 por ahí Vale Pues venga Vamos a tomarnos Luego en cada más subida Estoy un poco asfixiado En palmar bajada con subida Hasta la próxima ¡Mam! 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 ¡Mam!